Nakama, esto ya es insostenible, van a matar a Usopp y muy pronto, y es que creo que tanto yo como todos en la comunidad sabemos que Usopp a fin de cuentas tendrá que tener un combate poderoso, un combate singular contra Van Auber, el que teóricamente es el francotirador de Kurohige. El combate entre Kurohige y Luffy tiene que pasar sí o sí, es muy claro y la obra lo prevé, y entonces los francotiradores tendrán un encuentro poderosísimo, sin embargo, ¿vieron lo que pasó en el anime este último capítulo? Fue algo ridículo, que incluso puede tender a ser hoyo en la trama o que contradice el manga mismo, y yo entiendo que el anime no es canon, sin embargo, es problemático lo que acaba de pasar con Van Auber, y a ver, es que yo últimamente he estado muy enojado, muy enfadado, muy violentado con Usopp, porque yo siento que Usopp ha tenido una regresión de personaje, y es que antes se decía que Soge King no podía regresar a la historia, Usopp había superado eso, la facultad de poner su personalidad en una máscara para poder hacer las cosas, eso se decía en el salto del tiempo, sin embargo, ¿cómo extrañamos a Soge King en estos momentos? El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Porque Usopp se la pasa gritando, es lo único que hace, en este arco de Eked aparece una arma y grita, aparece un pacifista y grita, aparece una maldita televisión y grita, lo saluda Chopper y grita, es lo único que hace Usopp últimamente. Y yo entiendo la dinámica de One Piece y que Usopp es el más humano, como dicen todos, y que Usopp es aquel que vence los miedos, pero es que nuevamente, si lo vemos, como era al inicio de One Piece, en la primera parte, en la parte del Paradise, Usopp era impresionante y a mí me duele mucho porque yo discutía, discutía con la gente diciendo que Usopp tendría de alguna manera el desarrollo más poderoso, podría pelear quizá con Sanji, pero Usopp tuvo una regresión últimamente, en el nuevo mundo Usopp ha sido malísimo. Bueno, ha tenido sus momentos, evidentemente pudo desperdar el Kenbonsho no Haki, sin embargo también hubo una ridícula antes con Sugar, pero en Onigashima y últimamente no ha hecho nada. Pero díganme, ¿tiene las facultades de pelear con Fanaugur? Y es que el anime, en este último capítulo, acaba de exponencializar el poder de Fanaugur. Y no estoy hablando solamente de la fruta del diablo, que tiene la facultad teóricamente de teletransportarse en un rango específico, al menos todavía no sabemos cuál es ese rango, pero teletransportarse lo hace rotísimo. Aparte de todo eso, tuvo un combate contra Cracker y Cracker empezó a sacar esos soldados de galleta, esos soldados que Luffy no podía vencer si no estaba en Gear 4, esos mismos soldados los one-shoteó con una maldita bala. Las implicaciones son brutales, son impresionantes. Eso quiere decir que mínimo su Bozousho no Haki, su Haki de armamento, es nivel o incluso superior al Gear 4 de Monkey D. Luffy. Pero el problema es que si volteas ver al imbécil de Usopp, no tiene ni siquiera Haki de armamento, se la pasa gritando y no hace nada. Y es que bueno, desde el inicio presentan a Fanaugur lanzando balas impresionante a kilómetros quizá o muy lejos, tirando gaviotas y es impresionante. Sin embargo, Usopp tiene una proeza todavía superior en las puertas de la justicia con Robin, con esas ráfagas de viento impresionante. Lo que hizo de poder atinar a los marines es insostenible. Yo creo que es la proeza de francotirador más aventajada que hemos visto. Pero evidentemente Usopp tuvo una regresión de personaje. Y ahora les digo, como diablos Usopp va a poder obtener un Haki de armamento, un Bozousho no Haki rápidamente y tan poderoso para poder hacerle frente a Fanaugur. Y es que el combate contra Fanaugur está más cerca que lejos. Yo entiendo que en estos momentos nos vamos a el BAF, nación soberana. Y yo espero que Usopp ahí tenga un desarrollo brutal. Creo que los fans de Usopp necesitamos forzosamente que Usopp se desarrolle y de una manera poderosísima. Y es que si no pasa algo impresionante, quizá donde se detenga el tiempo hay una habitación del tiempo como en Dragon Ball y puede entrenar poderosísimamente Usopp. Si no pasa eso, es casi casi un poder sacado del culo el hecho de que Usopp le pueda hacer frente a Fanaugur. Y es que yo creo que es claro y evidente que antes que Usopp se enfrente a Fanaugur, va a llegar ya Usopp a enfrentarse a Fanaugur. El problema es que todos esperamos que Shanks y su tripulación pierda con Kurohige porque la trama tiene que continuar. Shanks no es el protagonista y Usopp seguramente va a morir. Imagínense esta escena. Imaginen que Kurohige está peleando con Shanks, Ben Beckman, con Shiryu de la lluvia. Y finalmente Usopp contra Fanaugur. Y van perdiendo, usan estratagemas, usan tácticas desleales. Y a fin de cuentas Shanks va a perder. Imagínense en ese instante que llegue Usopp y Luffy, la tripulación de los Mugiwara, a certificar la muerte, la derrota de Shanks y los demás. Imagínense a Usopp que vea a Yasopp que haya sido derrotado por Fanaugur. Sería impresionante para Usopp ver eso. Hay un conflicto y voy a hacer un video sobre Usopp y Yasopp y esta relación que deberían tener. Pero si pasa esto que les estoy diciendo, se imaginan que Usopp sea violente y Usopp tenga que vengar la muerte de su padre contra Fanaugur. Por Dios, requeriría incrementar su poder de manera rápida. Hay muchos que piensan que tendrá un power-up impresionante en el buff. Y yo espero que sí. Hay unos que dicen que les van a dar un martillo. Que Loki le va a dar un martillo como de Thor o algo similar. A como estamos, que le den lo que sea. Pero Usopp tiene que crecer como personaje, desarrollarse como guerrero y evidentemente obtener Bozousho no Haki, Haki de armamento, para poder hacerle frente a Fanaugur. Y corremos un peligro brutal de que ya no le dé tiempo a Oda y que parezca un power-up sacado del culo. Pero lo peor de todo, y por lo que digo que el anime es muy inconsistente, es que en el mismo capítulo, Jan Bard, ciertamente aquel que era esclavo y que se unió a la tripulación de Lo en Savoudi, se tanqueó un ataque de bala de Fanaugur, que técnicamente tuvo la facultad de destrozar a estos soldados galleta de cracker. Entonces, Jan Bard es superior en Haki al Gear 4 de Luffy. Es que el anime hace cada cosa, que por Dios, entran inconsistencias cuando menos. Si no, es que en hoyos en la trama, pero bueno.